Bueno, vamos a compartir esta mañana Cadenas Rotas Es el título del mensaje Y precisamente Para entrar en materia, como se diría Me dicen que hay una interferencia, Andrea Había, ok, gloria a Dios Cadenas Rotas Hablar de cadenas Vayamos a entender primero Porque las cadenas Para nosotros los creyentes Siempre deben representarse Como cadenas rotas Hablar de cadenas Es Sale la voz pero con un audio me dicen Si se oye bien Perfecto, gloria a Dios Listo Cuando hablamos de cadenas Tenemos que necesariamente Meternos en el terreno De lo que es la esclavitud Porque las cadenas Representan precisamente Esclavitud Le pido excusas a los hermanos Que están conectados Allí en la distancia por Facebook Se nos había caído la señal Y apenas acabamos de recuperarla Esclavitud Podemos definirla Como una situación De una persona Que no tiene derecho De manera permanente Y especialmente Sus derechos fundamentales Como los de igualdad y libertad Son coartados Y esta situación Que vive una persona Precisamente Se define como esclavitud Por ejercer sobre ella Un tercer Entre comillas Derecho Que le impone Atributos de derechos De propiedad Convirtiendo A quien está esclavo En un objeto O sea Una persona Que está sujeta A ser negociada A ser vendida A ser cedida Eso es lo que es la esclavitud En otras palabras El esclavo Pasa a ser propiedad Del que lo esclaviza O sea de su amo Cada quien es esclavo De aquello que lo domina Cuando nosotros Entramos a hablar En un plano espiritual De esclavitud Tenemos que decir Que esclavitud No es simplemente Que yo tome Al hermano Daniel Y le diga Al hermano Carlos Te vendo a Daniel Por 5 millones de pesos No Para nosotros Esclavitud Es Estar Bajo el yugo O el dominio O la autoridad De algo O de alguien Estamos hablando En el contexto espiritual Una persona Endemoniada Está esclava Una persona Que está Poseída Poseída De un demonio Es esclava Una persona Que está En el pecado Es esclava Ahora Hay un término Que se usa Por primera vez En la Biblia Allí en Primera de Corintios 4 Que es el término Uperetas Que yo lo compartí En algún momento Un mensaje Que se llamó Precisamente Uperetas De Cristo Upereta La palabra Upereta Y retrotrayendo Aquel mensaje Hace referencia A aquellos Hombres Que Los romanos Metían En las galeras ¿Sabes que eran Las galeras? ¿Sabes que son Las galeras? Alguien que me diga Si Si sabes que eran Las galeras romanas Las galeras Eran los barcos Las embarcaciones En que se transportaban Los romanos Para ir De un sitio A otro A través del mar Y que Tenían Como motor Esclavos Tenían dos niveles En el nivel De arriba Donde permanecían Los soldados Donde permanecían Los pasajeros Y en el nivel De abajo Encadenados A los remos Estaban los remeros O el término griego Que es Uperetas Los uperetas Estaban esclavizados Y amarrados 24-7 A los remos La única manera De que Un upereta Fuera soltado Era porque moría No había manera De que lo soltaran Por eso Los romanos Esclavizaban Iban a las naciones A esclavizar gente Porque Los esclavos Les representaban A ellos Ese motor Esa manera De poder Desplazarse En el mar De un lugar A otro Ahora Los uperetas No tenían derecho A levantarse Para nada Ni siquiera Para hacer Sus necesidades Fisiológicas Ellos tenían Que hacer Todo allí Y era tan Degradante El término El contexto De ser Upereta De ser Esclavo Para los romanos Que La gente Que estaba Arriba En el nivel De arriba Esas galeras No tenían Baños En ese momento El concepto De baño Que conocemos Nosotros No existía Entonces Habían unos Huecos En la cubierta Donde las personas Que estaban arriba Orinaban O hacían Su necesidad Fisiológica En esos huecos O sea Que a los esclavos A los uperetas Imagínese usted La escena Por un momento Mientras Estaban remando Les estaba cayendo El excremento Y les estaba cayendo La orina De los que estaban Arriba Así de degradante Así de humillante Era La condición De upereta Para los romanos Vamos a la palabra Vamos allí A Juan Capítulo 8 Versículo 34 Juan 8 34 Jesús está hablando Con los discípulos En el discurso Después de la De la fiesta De la pascua Jesús De cierto De cierto Les digo Que todo aquel Que hace pecado Esclavo Es del pecado Y el esclavo No queda en la casa Para siempre El hijo Si queda Para siempre Estábamos hablando De lo que es De lo que es La esclavitud Estábamos hablando De lo que es Un esclavo Y estábamos hablando Del término Upereta Y Jesús Va a un plano Espiritual Y le dice A los discípulos Que aquel Que hace pecado Es un pereta Del pecado En primera de Juan 5 19 Vamos allá Un momentico Aquí hay algo Que vale la pena Mirar En primera de Juan Capítulo 5 Vamos al verso 18 Hermana Luli Bienvenida Dios le bendiga Hermana Patricia Dios le bendiga Primera de Juan 5 18 Ya lo tenemos Dice Sabemos Que todo aquel Que ha nacido De Dios No Que dice allí Practica Y que acaba de decirle Jesús a los discípulos Que el que hace Pecado El pecado Hay que Miremos esto Jesús no está diciendo Que nosotros Fabricamos el pecado El pecado existe En el hombre A raíz de la caída De la pareja Original De Alan y Eva El pecado Mora en la carne De nosotros Jesús Le está diciendo A los discípulos Lo mismo que Juan Está diciendo En primera de Juan 5 18 Jesús lo que está Diciendo es El que practica El pecado Esclavo es Del pecado Y Juan dice Sabemos que todo aquel Que ha nacido De Dios No practica El pecado El pecado Pues aquel que fue Engendrado por Dios Le guarda Y el maligno No lo toma Este versículo Para mí Es uno de los versículos Más poderosos En la Biblia En lo que respecta En lo que respecta Al concepto Como está Cómo se siente En ese cuerpo En las calles Cazando De Jesús Nosotros Nosotros No encontramos En los cinco ministerios Un ministerio De guerra espiritual ¿Por qué? Porque es que la guerra espiritual No es un ministerio Que el Espíritu Santo Le otorga Al que se convierte La guerra espiritual Es la razón De ser De nuestra vida De nuestra relación Con Dios ¿Y cómo hacemos Guerra espiritual? Aquí lo acabamos De leer No Practicando El pecado Sigue en nosotros Hace ocho días Hablábamos de esto Nosotros Nosotros nos arrepentimos El drogadicto Le dice al Señor Perdóname Porque he sido drogadicto El Espíritu Santo Lo liberta De la drogadicción Pero Aquello Que lo incitó A ser drogadicto Aquel deleite Que su carne Sentía Por ser drogadicto Sigue En su carne Se llama pecado El apunto Pablo dice En Romanos 7 He descubierto Una cosa El mal Moremí Y era el apóstol Pablo No era Saulo Era Pablo Ya Pero Pablo Está definiendo Algo Que representa La verdadera guerra Del creyente A nosotros Dios no nos está Llamando A pelear Contra el diablo Él pelea Por nosotros Contra Satanás Judas Judas El pasaje De Judas Es contundente Cuando el arcángel Miguel Dice que se le opuso Satanás Cuando en Daniel La Biblia Lo revela Que el arcángel Le dice a Samuel A Daniel Perdón Desde el día Que humillaste tu corazón Delante de Dios Tu oración Fue escuchada Sino que el principado De Persia Me hizo oposición Entonces La verdadera guerra De nosotros No es contra El diablo Por eso No existe Ministerio De guerra espiritual Nosotros Guardándonos Para el Señor Estamos haciendo Guerra Nosotros Viviendo la palabra Estamos haciendo Guerra Porque entonces Estaríamos Distraídos Cazando Demonios A diestra Y siniestra Mientras nuestra Relación con Dios Se degrada Todos los días Y me detuve En esto Porque es que Jesús Cuando le dice A los discípulos El que hace Pecado Es esclavo Del pecado Y Juan Dice El que Es nacido De Dios No practica O sea Aquel Que ha nacido De nuevo No se levanta En la mañana A pensar Cómo voy a pecar En el día A eso era Que estaba Haciendo referencia Juan Que en el proceso De nuestra vida Diaria Vamos a estar Expuestos A tentaciones A darnos Del enemigo Al pecado Mismo Que muere Nosotros Estamos expuestos O sea Nosotros eso No lo vamos A cambiar Nosotros lo que Tenemos es que Vivir una vida Rendida Delante de Cristo Para que el Espíritu De Dios Que viene a vivir En nosotros Nos de dominio Y nos de autoridad Para no ceder A aquello Que está viviendo En nosotros Y que le gustaría Vernos Nuevamente Haciendo Lo que hacíamos Sin Cristo Jesús le dice A los discípulos El que hace Pecado Y tomamos La misma palabra Que usa Juan El que Practica El pecado Es esclavo Del pecado Ahora Dimos un salto De la esclavitud Física Cuando hablábamos De los uperetas En los galeones Romanos En la galera A la esclavitud Del pecado En el contexto Espiritual Y es allí A donde nos vamos A detener Porque así Como las naciones Promulgaron leyes Para abolir La esclavitud Entre comillas Así Dios mismo Se ocupó De idear Una manera De que las cadenas Que nos han tenido Atados al pecado A una condición De pecado Fueran rotas Romanos La idea de Dios El mismo Dios Establece A través de Jesucristo Su hijo El método Perfecto Para que la ley Del pecado Dejara de tener Dominio Sobre nosotros Sobre nosotros Dice Al cual no dice nada de eso, eso se lo inventó el diablo para ordeñar a las personas, la justificación delante de Dios es gratuita la justificación delante de Dios lo único que requiere de mí y de ti y de nosotros es que vengamos delante de Dios a reconocer que somos pecadores que hemos ofendido a Dios, que le hemos fallado a Dios que estábamos lejos de Él y que necesitamos su perdón cuando el perdón de Dios se hace efectivo en nosotros entonces somos justos pero también dice gratuitamente ¿se acuerdan que leíamos hace ocho días que la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se jacte ¿se acuerdan que dice? para que nadie se gloríe lo que está hablando es para que nadie se jacte yo soy salvo porque yo compré diez palcos en el cielo yo soy salvo porque yo pagué quinientas misas yo soy salvo porque yo le llevo comida a los niños pobres yo soy salvo porque yo predico yo soy salvo porque yo le regalo ropa al que no tiene eso no sirve delante de Dios la salvación solo es a través de la gracia del Señor gratuitamente y en Cristo Jesús no hay manera no hay otra manera no hay otro método pero también dice Romano 3.24 mediante la redención que es en Cristo Jesús que es redimir está asociado al perdón pero vamos allá el perdón es parte de ese paquete llamado redención se acuerdan de Ruth y Boaz Ruth no tenía su esposo murió los que podían redimirla murieron y apareció Boaz por allá un familiar lejano que dijo yo redimo y le entregó un zapato en sello de que se iba a hacer cargo de ella de sus bienes para que no perdiera lo que ella había heredado ese tipo eso es tipo de redención tipo de Cristo es Boaz porque a Ruth se le otorgó un estatus que había perdido se le devolvió lo que querían quitarle porque las viudas en Israel cuando moría el esposo y si no tenían hijos varones perdían la herencia así era de serie el asunto entonces que tuviera un esposo implicaba que ella recuperaba aquello que por herencia le correspondía restitución y es lo que hace la redención que es redimir redimir es pagar la deuda de otro como se podía liberar a un esclavo estamos hablando de los esclavos físicos se acuerdan que los romanos tenían un mercado de esclavos los griegos tenían mercado de esclavos los nórdicos tenían mercado de esclavos los españoles tenían mercado de esclavos donde llevaban los esclavos como mercancía para que al mejor postor quien da más para poderlo vender por eso al inicio de la prédica decía que quien estaba quien está bajo esclavitud pierde los derechos fundamentales y se convierte en un objeto sujeto de compra o venta o canje ¿cuántos vieron Kunta Quinte como se llamó Raíces ¿cuántos saben de este documental ese documental fue basado en la historia real en la vida real donde Kunta Quinte que es el personaje principal del documental es canjeado por un grupo porque era grueso alto entonces le permitían que el dueño del esclavo más fuerte que fuera el semental imagínense que llevaban esclavos hay la historia de un esclavo que engendró 300 hijos a los esclavos los cogían y los llevaban y les colocaban las negras las compañeras para que las embarazaran y generaran más niños esclavos sin tener que ir a África a buscarlos así de serio en el asunto y la única manera de liberar a un esclavo era comprándolo y tomando el derecho de decirle yo no voy a hacer uso del derecho que tengo sobre ti pero ellos no lo hacían porque invertían un dinero y querían sacarle el máximo provecho a ese dinero eso se llama redención ir al mercado de esclavo y comprarlo y soltarlo se llama redimir y nuevamente porque ya este término lo he dicho varias veces expongo los tres términos que componen precisamente la idea completa de la palabra redención la palabra adorazo que termina en Z esta palabra griega aplica cuando alguien iba al mercado de esclavos y lo compraba se pagaba un precio por el esclavo pero no se había terminado el asunto la palabra exagorazo que implicaba comprar el esclavo listo pagué el precio ahora lo saco del grupo de esclavos que están para la venta pero todavía no se ha terminado el proceso no se ha redimido estoy haciendo parte de y está la palabra lutroo son tres términos griegos que los tres cuando los juntamos se convierten en una sola idea en un solo concepto de redención que era comprar al esclavo listo ahora es de mi propiedad ahora lo saco del mercado de esclavos pero ahora se hace algo más y es le doy la carta de libertad vete porque ya no eres esclavo eso es redención la palabra redención está asociada a estas tres a estos tres conceptos del griego de donde se desprende para nuestro caso que la redención ocurre primero por la fe segundo en Cristo que con su sacrificio paga un precio que representa la libertad de nosotros recuerdo no se si Javier Romero se acuerde que hubo una contienda podríamos decirle en un estudio bíblico con el pastor Canchila Iván Martínez Davinson de la Rosa estaba toda la estábamos todos la cúpula bautista allí y el pastor Canchila estaba enseñando acerca de la redención y el hermano Juan Barros dijo y entonces porque Cristo tuvo que pagar la deuda de otro y entonces si pagó la deuda se convierte en esclavo y eso se convirtió en un en un mercado persa porque cada uno empezó a expresar su perspectiva intelectual acerca de algo que se resume en una sola palabra gracias porque si yo me pongo a buscarle la quinta pata al gato termino enredado confundido y no convertido al final la palabra redención simplemente implica para nosotros libertad y es tal el acto de redención y el amor incondicional de Dios por nosotros que aún habiéndonos redimidos no hay una palabra que respalde que él nos obliga a seguirlo tanto así que Jesús dice si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su propia cruz cada día y sígame o sea ese es redención es lo que acabamos de expresar con la palabra Lutro pagó un precio que no lo debía él el precio lo teníamos la deuda era de nosotros porque el tema era ese entonces si Jesús pagó la deuda era de él no la deuda es de nosotros los pecadores somos nosotros él no él simplemente se hace sacrificio se hace cordero para pagar una deuda que nosotros no teníamos como pagarla y encima de todo paga la deuda y nos dice si alguien quiere venir si alguien quiere seguir conmigo si alguien quiere caminar conmigo eso nos da el beneficio aún siendo libres porque esa es la verdadera libertad la verdadera libertad es esa que el Señor te da la capacidad de escoger aún si quieres seguir viviendo en pecado o no lo estamos viendo o no hemos visto las personas que se congregaron que sirvieron que adoraron que alabaron que decían aleluya que lloraban delante de Dios y el Señor no les quitó la libertad de ir de cabeza al pecado como han ido ha sido una decisión voluntaria que hasta Dios respeta que Cristo respeta yo no me imagino a Cristo todos los fines de semana atravesándose en los moteles y en las caletas donde vendan drogas para evitar que los creyentes que están en pecado vayan a entrar yo no me imagino Él no necesita hacerlo Él nos dejó un manual el cual si yo decido vivirlo me va de una manera y si decido desobedecerlo me va de otra manera sencillo en Deuteronomio 28 dice acontecerá que si oyeres atentamente los estatutos y decretos que yo te prescribo hoy dice las bendiciones te alcanzarán ya Dios no obliga a nadie a seguirle sería religión cuando establecemos un vínculo con Cristo debe nacer de nuestro corazón la decisión de permanecer aferrados a Él nosotros no seguimos a Cristo por obligación ni por imposición porque entonces ¿dónde están las cadenas rotas? cuando Cristo nos redimió nos dio la libertad de escoger para dónde queríamos seguir usted no ve que hay hermanos que van y vienen al mundo van y vienen cuando le da la gana van a Cristo cuando le da la gana van al mundo si Cristo estuviera obligando a alguien a seguirlo no lo iba a permitir pero como hemos sido liberados redimidos realmente el Señor no interviene en eso Él no interviene usted quiere irse a pecar ahora que salgamos de aquí esa es su decisión es su decisión y el Señor va a respetar su decisión que toda decisión que nosotros tomamos estando en Cristo tiene consecuencias por supuesto que eso es otra cosa ¿se acuerdan el ejemplo del elefante de circo? el elefante bebé que el circo lo compra y lo encadena con una cadena gruesa y lo tiene hay 10 años amarrado a una estaca con una cadena gruesa cuando este elefante es adulto le quitan la cadena y lo amarran con una pitica y el elefante sigue ahí porque para él todavía está amarrado con la cadena así suele sucedernos a nosotros así suele suceder en nuestra vida nos acostumbramos a una condición de tal manera que aun cuando nos abren la puerta preferimos quedarnos dentro de la cárcel Jaime Baca lo he hablado de él varias veces mi esposa tocó el tema de él hace un tiempo íbamos dos hermanos y mi persona por el centro y él nos vio y nos dijo hermanos ayúdenme y fuimos corriendo lo metimos a un baño para que se bañara porque tenía meses sin bañarse le conseguimos una muda de ropa lo llevamos a un sitio para que se restaurara lo fuimos a visitar y el día que lo fui a visitar me dijo llorando a mí me hace falta allá donde yo estaba y sabe donde estaba durmiendo en los excrementos y en las orinas de otros que estaban igual o peor que él en otras palabras se le abrió la puerta de la cárcel pero él extrañaba estar preso Gálatas capítulo 5 versículo 1 y aquí quiero que nos detengamos por un momento Gálatas 5 verso 1 el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas estén pues ¿cómo le digo? blandengues dudosos intermitentes temerosos indecisos ¿qué le dijo? vamos a leerlo todo ¿qué le dijo? que estén ¿qué? firmes todos ¿estén qué? firmes firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y aquí nos hace una advertencia y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud un consejo no una obligación si el hermano Daniel es abogado y el vecino del hermano Daniel está preso por algo que hizo y el hermano Daniel se conduele y va y presenta el alegato y lo saca ¿qué le diría cuando lo saca? vecino no vuelvas a hacer lo mismo es un consejo y es lo que está diciendo Pablo a la iglesia oye estén firmes o sea sosténgase en lo que ustedes han recibido de Cristo y no estén otra vez sujetos en el yugo de esclavitud es un consejo y como los consejos el 99.9% de la gente pareciera que tuviera un tubito de PVC entre una oreja y la otra el consejo entra por un lado y sale por otro pero al final se llena el requisito cuando se le dice a alguien ten cuidado no hagas esto ten cuidado no repitas esto mira nosotros experimentamos esto decíamos hace 15 días nadie quiere aprender en cabeza ajena es cierto pero que bueno cuando tu a tiempos encuentras a alguien que te diga mira eso que tu estas haciendo y que piensas hacer yo lo hice y las consecuencias fueron desastrosas no lo hagas y allí no se trata de que nadie aprenda en cabeza ajena te están diciendo lo que están haciendo no es correcto porque a donde te lleva no va a ser un buen fin si usted decide cogerlo hágale si usted no decide cogerlo hágale al final lo veremos en el otro lado del camino y quiero detenerme aquí Cate si yo te preguntara Satanás te conoce que le dirías si claro que nos conoce por supuesto Carlos Satanás te conoce y nos conoce bien si alguien alguien me pregunta pastor Satanás lo conoce y otro si me conoce super bien porque hasta me dio cédula claro si nuestro documento de identidad forma parte del esquema del mundo y quien maneja el esquema del mundo nuestro sello que nos identifica en los cielos es espiritual la reseña que nos dan aquí en la tierra Satanás nos conoce y nos conoce muy bien otra pregunta hermana Milena Satanás sabe como distraernos por supuesto tiene todos los mecanismos de disuasión y de distracción para buscar que nuestra mirada sea parte de Dios claro que si porque no conoce usted distrae al que conoce porque sabe con que argumento que argumento usar para distraerlo si no lo conociera no lo hiciera pero lo conoce otra pregunta Germán Satanás sabe cuáles son tus debilidades todas cierto porque con base a nuestras debilidades estuvimos cautivos por él porque nos entregó todo lo que nuestra debilidad quería para satisfacerse y ahora voy a lanzar una que quizás no pueda gustar mucho pero que hay que decirla si tú estás en un proceso de restauración en el Señor no te enamores pastor y que tiene que ver eso con la pregunta que acaba de hacer todo claro usted sabe cuál es el método perfecto del enemigo para sacarte de los caminos del Señor usando tu corazón apelando a tus emociones usted empieza mire uno ve esos hermanitos que llegan pastor ahora si vengo con todo esta vez si uno por fe dice amén pero en el fondo uno sabe que todo el que llega corriendo ahora si esta vez voy con todo con Cristo eso no demora mucho eso es como la Coca-Cola agite la tapada destapelo y se da cuenta que es lo que queda emoción pura canal Caracol domingo 3 de la tarde ¿por qué? porque cuando llegamos con esa carrera emotiva venimos todavía esclavos de las emociones de Satanás el que va a caminar un proceso con Cristo no hace bulla simplemente se decide no anuncia no hace publicidad ahora si me voy a vivir una vida con Cristo emoción pura Jesús dijo por su fruto lo conocerán ¿qué pasa? cuando te digo cuando estés en un proceso de restauración en el Señor no te enamores es porque hemos visto como se desparrama un alma que tiene intenciones de venir a Cristo pero que no ha crucificado sus pasiones en la cruz de Cristo ¿sabes cuánta gente sale de la iglesia a causa de una ruptura sentimental? porque entonces la culpa es de Cristo Cristo me puso a sufrir esa mujer me pegó los cachos pastor y yo que venía con esas ganas de servirle a Cristo mentira yo no venía ganas de servirle a Cristo el que tiene ganas de servir a Cristo no lo dice o hace y si si fuera verdad ya hizo publicidad y si hay algo que le gusta al diablo oír eso este se va a restaurar no señor si yo lo tengo cogido si yo le he invertido tiempo yo he mandado a demonios a que le den plata yo he mandado a demonios a que le regalen droga yo he mandado a demonios a que lo cuiden cuando atraca que Cristo no señor vamos a mandarle a una como es que dice hermana milena una que una filistea así es una débora una una Ruth el nombre no importa sino que simplemente satanás sabe que te claudic porque a veces ni siquiera es que esa persona esté por él sino que él está metido en su película de que todo el mundo se enamora de él porque es lo que anda buscando su corazón no anda buscando a Cristo cuando una persona no anda buscando a Cristo encuentra siempre en una relación sentimental el asidero perfecto para justificar no seguir caminando con Cristo culpa de Dios no culpa del diablo pues si porque él la plantea pero nosotros decidimos nosotros decidimos satanás sabe que cuando le metes el corazón y la cabeza a una relación termina desviando tu mirada de Cristo ya no viene a la iglesia por Cristo sino por la chica o por el chico si la chica no viene a la iglesia que voy hacia allá el otro domingo hoy los super amigos eran aquellos que tenían el par de gemelos como es poderes de los gemelos fantásticos activense en forma de una cubeta de agua en forma de una águila de hielo todavía me acuerdo que pasa satanás fabrica algo que se llama codependencia y es hermano daniel vas el domingo para la iglesia si hermano claro que si hermano pero no se vaya sin mi el hermano daniel llegaba a las diez y son las son si no ha llegado porque la que le digo no se vaya sin mí no ha encontrado el color de maquillaje perfecto que le pegue con el color del traje y los zapatos para poder llegar a tiempo a la iglesia cuando llegan ya están recogiendo los tiempos yo prendo distracción codependencia el hermano daniel al final dice la próxima me voy porque el que va a buscar a cristo vuelve y te repito no hace publicidad simplemente dice voy lo hago y termina como hoy no me miro hoy no me salud no donde estará hoy yo aquí viviendo este momento tan difícil todo me está yendo mal y ella donde estará distracción total en la nebulosa total porque conquistará el diablo haciendo fiesta porque porque usted se da cuenta que quien está en esta condición está esclavo todavía no ha sido libre por eso el enemigo tiene autoridad y esa autoridad le permite moverlo hacia donde quiera como quiera porque sabe que darle para que su mirada no se enfoque en Cristo y mientras te matas la cabeza en todo esto terminas distanciándote de Dios y por lo tanto volviendo a tu condición de esclavo porque cada vez que alguien se aleja de Cristo vuelve a ser esclavo de aquello que lo gobernaba mire yo no dudo que quien viene a Cristo a ser libre viene con toda la disposición es cierto pero esta decisión como decía hace unos minutos no puede ser emotiva tiene que ser espiritual todas las decisiones emocionales terminan en el piso todo aquel que vive una vida con Cristo relacionada con base a las emociones termina en el mundo ¿por qué? porque el diablo sabe cómo traerlo el novio que tenía 20 años desaparecido aparece y ahora te aparece ofreciéndote casa, carro, beca, finca de todo me acabo de dar cuenta 20 años después que estoy de ver en la mujer de mi vida y 20 años ¿qué? no, 20 años no son nada pero aquí estoy dispuesto a darte lo que me pidas distracciones y efectivas por eso es que cuando alguien tiene una condición de búsqueda de Cristo en lo espiritual disierne de dónde viene la propuesta que le están haciendo ah no momentico yo ahora voy a buscar de Cristo y ya van dos veces que busco del Señor y me aparece la misma la tercera no me caigo listo perdió el diablo su estrategia ganó el Señor un alma para su reino porque hace 8 días estábamos hablando de los verdaderos salvos no de los salvos emocionales hay mucha gente que se cree salvo en sus emociones la salvación no es una condición emocional es una condición totalmente espiritual y que recibe se recibe por fe y que es por gracia que no tiene que hacer más para tenerla ni menos para que Dios la quite tú crees que Dios puede hacer algo nuevo si pastor Isaías 43 18 19 dice no traigas a memoria las cosas antiguas voy a hacer una claridad porque yo conozco lo que tengo pastor todas las cosas no son iguales porque ahí está su hija ella contó que el que hoy en día es su esposo fue su novio hace 8 años 7 9 años aclaro Jonathan no vino a decirle a Andrea vamos a salir nos derrumba los fines de semana o si el día que Jonathan vino a Barranquilla 31 de diciembre me dijo yo no vengo a ser el novio de Andrea yo vengo a ser el esposo de Andrea son dos cosas diferentes por eso dije yo conozco lo que tengo antes de que vengan a quererle darle a uno y que tú tengas para que ella no olvídate yo hago claridad en las cosas porque a la gente le gusta justificarse pero ellos tuvieron una relación en el pasado si una relación que ellos saben porque la pusieron en pausa pero toda regla tiene su excepción pero alguien que aparece de tu pasado ahora que está buscando de Dios a ofrecerte joyas carros lujos pero no te ofrece una estabilidad espiritual no te ofrece un lugar especial porque lo que te mereces como mujer ser esposa de alguien no la amante de alguien no la querida de alguien no la segunda la tercera o la cuarta de alguien si alguien te ama te va a dar a ti el primer lugar de su vida pero no es que no, no, no déjame ven acá vamos a tener una relación escúchame suena a fantasía pero es real tengamos una relación Debris tengamos una relación los dos mientras yo resuelvo la mía y tú resuelves la tuya cantemos la canción del Verdayán seamos amantes esa es la propuesta y usted después que dio la prueba perdió esa cancioncita del Verdayán seamos amantes y tú me buscas a mí de cada instante yo le digo algo distracción disierna lo que llega a su vida de donde está viniendo no Chuneidy de Jesús Jessica y James yo tengo mi esposa pero esa mujer me tiene hasta la coronilla y yo te vi y me acordé de esos tiempos que nosotros vivimos y caí en cuenta tú eres tú eres mientras me divorcio tengamos algo tiene que discernir ahí como así por eso dije que de repente no iba a gustar pero es una verdad que pega en la puerta de nosotros porque Satanás nos conoce y sabe que ofrecernos para tratar de distraernos si tu mirada está en Cristo con esta promesa de Isaías 43 18 19 creo que te debe bastar para entender que Dios no necesita traerte algo del pasado cuando tu fe te puede dar para que Dios te haga un nuevo horizonte para ti tú no estás diseñada por Dios para ser la segunda opción de nadie cuando tú estás en Cristo lo sobrenatural de Dios fabrica nuevas oportunidades para ti pastores que yo fracasé y pastores que imagínese toda la vida que he tenido y ¿cuál es el problema? entonces tú eres menos hija o menos hijo de Dios porque fracasaste porque caíste no no la promesa es he aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá la luz no te dejes distraer la segunda parte de la novela nunca son iguales a la primera ¿qué sentido tiene seguir repitiendo los mismos patrones que nos llevaron al fracaso? o sea ¿qué sentido tiene estar en una relación donde no me siento amado o amada donde no siento que soy la razón de ser de esa persona porque el amor es eso yo no estoy exagerando cuando alguien te ama esa persona tiene que sentir que tú eres la razón de ser de ella o de él pero si tú no sientes eso sal de ahí no es que estoy tanteando pastor para ver qué pasa embarázala para ver o embarázate para ver cuándo vas a salir de allí hay que romper esos patrones que han representado esclavitud para nosotros ¿qué consecuencia pueden traer repetir los mismos patrones? relacionarse con el mismo tipo de hombres casados casados en proceso de separación drogadicto alcohólico cuando una persona una mujer ha vivido este patrón ¿será que en Cristo Dios no le está dando la oportunidad de hacer algo nuevo con su vida? oye el caso del hombre que ha tenido 20 mujeres pero ¿qué mujeres tuvo? ¿qué tipo de personas tuvo? ¿con qué tipo de personas se relacionó? pero vino a Cristo Cristo no quiere que repita el mismo patrón que lo llevó a tener 20 fracasos Cristo quiere que en primer lugar sea redimido a esta persona y aprenda a confiar que lo que Él ha preparado siempre será mejor que lo que nosotros tuvimos como patrones de vida ¿por qué no esperar lo nuevo de Dios cuando ya nos hemos dado cuenta que no romper los esquemas es vivir en esclavitud mire lo hemos dicho muchas veces usted es esclavo de usted mismo así sea cristiano no es que a mí la chica que me va a dar Dios debe ser de unos 75 medidas perfectas nariz perfilada sin operar todo que hable cuatro idiomas que sea profesional en dos carreras que se gane 20 millones al mes y que esté dispuesto a mantener si usted tiene ese ese esquema armado déjeme decirle usted es esclavo cuando yo rompo el esquema cuando yo le digo a Cristo señor que sea a tu manera y no a la mía entonces estoy rompiendo la cadena de esclavitud que yo mismo me fabriqué no necesitas fabricar cadenas nuevas cuando ya Cristo rompió aquellos que en su momento te hizo esclavo Isaías 58 6 dice no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión dejar libres a los quebrantados y que rompas todo yugo Dios no está hablando en primera persona Dios está diciendo acaso el ayuno que yo escogí es que Dios rompa tus cadenas yo te quite las cargas yo te haga libre yo rompa los yugos Dios está hablando en segunda persona con respecto al ayuno está hablando y dice que tiene que haber una decisión personal para ser libre mientras usted esté en la zona de confort usted no va a ser libre mientras usted considera que lo que eso es lo que está perdiendo el tiempo es lo que el diablo te está distrayendo es lo que tú te mereces no vas a ser libre vas a seguir atado a las cadenas que tú mismo has fabricado y como tú mismo las has fabricado la palabra dice que el ayuno el verdadero ayuno dice que rompas tú allí es donde entra mi voluntad delante de la voluntad de Dios diciéndole yo reconozco que mi condición no es sana delante de ti yo reconozco que tengo cadenas que debo romper yo reconozco que tengo que renunciar voluntariamente a mi estilo de vida yo reconozco que de la manera en que he llevado mi vida por eso es que he tenido tantos fracasos cuando nosotros venimos delante de Dios en esa actitud estamos rompiendo todo yo ¿por qué? porque le estamos entregando el control entonces de nuestras emociones al poder de Dios que mora a través del Espíritu Santo en nosotros hay una alabanza a esos coritos pentecostales que decía cadenas tenía yo cadenas tenía yo pero Cristo la rompió eso uno ve los cultos en la calle es la única que toca pero es nuestra verdad quizás tú no te has dado cuenta de todo lo que Cristo ha hecho en tu vida porque has estado distraído quizás no te has dado cuenta de todo lo que Cristo te ha otorgado porque tu mirada la has estado colocando en personas o en cosas en métodos en liturgias en religiones pero date cuenta hazte un autoanálisis en el Espíritu y date cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti y para ti cuando nadie daba cinco por nosotros Él nos levantó nos compró a precio de sangre cuando en primero de Corintios cuatro uno vamos a leerlo el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios aquí por eso decía el término peretas dice tengamos téngannos así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios ese término servidores es en griego pereta de Cristo con la diferencia que como pereta de Cristo yo no estoy amarrado a un remo veinticuatro horas a mí nadie me está defecando encima a mí nadie me está orinando encima como pereta de Cristo lo que estoy recibiendo encima de mi vida es el respaldo de Dios es la gloria de Dios es la misericordia de Dios todos los días como pereta de Cristo a donde aplica la palabra pereta en Cristo a que no podemos soltarnos de él en ningún momento y que vale la pena si hay que padecer por él padecamos por él si hay que sufrir por seguir a Cristo hagámoslo no hemos sufrido sin él y mira las consecuencias que nos trajo hemos padecido sin él y mira las consecuencias que nos trajo atrevámonos a desechar las distracciones que el enemigo nos ha colocado y a discernir que si Satanás se toma el tiempo de buscar como distraernos es porque sabe que tú en las manos de Dios eres más que vencedor que tú en las manos de Dios eres intocable que tú en el control del Espíritu Santo eres indestronable terminamos con esto para el que cree todo es posible y es el tiempo de creer que los planes de Dios son perfectos que los planes de Dios son mejores que los tuyos y que los míos que su voluntad cuando yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios lo que Dios va a hacer es sorprendente que tú no necesitas reencauchar personas tú necesitas permitir al Espíritu Santo transformar tu ser de adentro hacia afuera y verán la gloria en Dios mira ningún hombre o mujer que ha rendido su vida a Cristo puede decir que Cristo le ha fallado todo aquel que ha rendido su corazón a Cristo realmente no puede decir Cristo me falló porque la oración más complicada que pudimos haber hecho siempre ha tenido una respuesta al estilo de él porque muchas veces queremos que sea al estilo nuestro pero al estilo nuestro nos lleva a seguir siendo esclavos porque es que si Cristo te manda a la chica de medidas perfectas de nariz perfecta con el sueldo perfecto te conviertes en esclavo de ella mira no es inventado uno lo ve son esclavos de la carne no vienen a un servicio pero montan las fotos en hilo dental en la playa están pagando por eso están esclavos es como el que juega maquinitas no le importa gastarse la plata del almuerzo con tal de seguir recibiendo a cambio un deleite eso es esclavitud y hoy el Espíritu Santo nos recuerda que en Cristo somos libres y que hay una decisión de parte de nosotros hay una decisión de parte de nosotros que puede cambiar nuestra esclavitud en respuestas de Dios en victorias de Dios y quiero invitarle a usted que está allí en la distancia usted que está aquí con nosotros a que nos coloquemos en pie ya que vengamos delante del Señor a decirle al Señor Dios has hablado a mi vida has hablado a mi corazón por eso vengo delante de ti hoy por eso vengo a abrir mi corazón delante de ti a decirte Dios te necesito yo le invito que cierre sus ojos allí donde está y por un momento me acompañes en esta oración Padre aquí estoy aquí estamos y esto de estar delante de ti es nuestra verdad no es en sentido figurado porque tú lo llenas todo Espíritu Santo por favor ministra hoy nuestro corazón ministra hoy nuestros pensamientos y haznos entender que somos libres que Jesús nos compró a precios de sangre y que nos dejó en total libertad para decidir qué hacer con nosotros hoy en el nombre de Jesús Dios presentamos nuestra vida delante de ti hoy podemos entender que aún hay caminos por recorrer que aún hay victorias por alcanzar que aún hay bendiciones por recibir pero que nuestra mirada y nuestro corazón necesitan estar enfocados en Cristo Padre si por algún momento nuestra debilidad se convirtió en la ocasión perfecta para caer y en esa caída desviar nuestra mirada de Cristo hoy te pedimos perdón hoy te pedimos misericordia en el nombre de Jesús hoy te pedimos la autoridad de tu Espíritu Santo en nuestra vida en nuestra carne en nuestra humanidad en nuestra lógica en nuestra mente dándonos dominio y autoridad somos libres dile allí donde está Señor soy libre soy libre en Cristo soy libre por su sangre soy libre por su sacrificio enséñame Espíritu Santo enséñame ayúdame a permanecer en esa libertad las cadenas que nos tuvieron cautivos importando cual fue no importa si fue la droga no importa si fue el sexo desenfrenado no importa si fue la mentira no importa si fue la maldad no importa si fue Señor la enfermedad no importa cual fue la cadena si fue el homosexualismo si fue la brujería no importa cual fue la cadena tú la puedes romper tú la has roto Jesús y queremos permanecer en esa libertad con esos grilletes rotos con esas cadenas rotas que nos permiten caminar con libertad que nos permiten avanzar que nos permiten soñar que nos permiten creer que nos permiten recibir que nos permiten sanar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y te damos gracias Señor Señor porque solo tú podías hacerlo porque a tu manera perfecta lo has hecho porque tu manera perfecta de amarnos así lo concibió te damos gracias Señor por este tiempo por tu inmensa misericordia por tu bondad y en el nombre de Jesús Señor recibe la gloria recibe la alabanza por los siglos de los siglos te damos gloria y te damos gracias en este día por todo lo que has hecho por hablarnos a nuestras vidas en el nombre de Jesús cuánto pueden decir amén cuánto pueden decir amén cuánto pueden darle la gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios es bueno y para siempre su misericordia